Fernando Tobar, Fernando Tobar de Apure, para el mundo, de verdad un orgullo tenerte aquí en Corazón Llanero, iniciando hoy la gira por toda Venezuela, y yo quiero sumarme a esta algarabía aquí en Sarasa, para despedir este bloque con otra, otra, otra de Fernando Tobar, orgullo de Venezuela para el mundo, presente en Corazón Llanero, por TVS, el canal oficial de la música llanera. Muchísimas gracias. ¿Dónde están las mujeres? Esta canción va exclusivamente para todas las damas que nos ven a través de la pantalla de TVS, y a todas las damas hermosas que están acá, en este Corazón Llanero, en Sarasa. Un saludo a todos los niños, todas las niñas. Muchísimas gracias. Gracias. El que tenga a su esposa al lado, bueno, brásela. El que tenga a su novia, purrúñela. El que ande enamorando a una muchacha hoy, dedíquenle esta canción. Y aquella mujer que esté solterita, se la dedico yo con mucho cariño. Tomé mi pluma y una hoja de papel. Fue un yacimiento de amor lo que descubrí, porque realmente feliz a tu lado yo me siento. Tomé mi pluma y una hoja de papel. Él dice. Fue un yacimiento de amor lo que descubrí, porque realmente feliz a tu lado yo me siento. ¡Canta, Sarasa! En el mundo como tú no hay otra igual, eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento. Siento que eres toda mi felicidad, siento la necesidad de gritarlo aquí. ¡No escucho! Y que quisiera vivir un aplauso para ese color tan bonito. En el mundo como tú no hay otra igual, eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento. Siento que eres toda mi felicidad, Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto. Siento la necesidad de gritarlo a tu lado todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los que tienen un corazón llanero? ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Saludos a toda Venezuela. y hasta donde llega la señal fuerte que te ves. Nuestra te ves. Es tu silueta la que me hace enloquecer. ¡Mies! Y estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro Es su figura la que me hace enloquecer Y estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro ¿Cómo dice? En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto ¡No escucho! Y que quisiera vivir Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo ¡Gracias! Que mi Dios me lo bendiga, gracias Fernando Tomarra, Fernando de Apure para Venezuela Con su corazón llanero, los aplausos para el triunfador Fernando Tomarra Gracias Fernando, que Dios los bendiga Apure le dio nacer en toda Venezuela Con su corazón llanero le ve triunfar Nosotros vamos rápidamente con Fabiana Ochoa Y ya regresamos con más de este espectáculo Pero que se escuche el aplauso de Cuarico y Sarasa ¡Fabiana! ¡Ay gracias Abelardo! Yo estoy aquí suspirando con mi invitada súper especial de esta noche Mi maestra de canto como siempre lo digo Cristina Maica, la vecina Bienvenida Cristina, ¿cómo estás mi amor? Buenas, chéverísimo Fabi Contentísima de estar en esta gira Compartiendo con tantos artistas y con tanta gente hermosa Acá en Sarasa Arrancamos acá en Sarasa Y vamos por todos los estados llaneros Contenta, feliz Porque esta gente hermosa está a través de las cámaras Viendo este programa Viendo a tantos artistas Y muy agradecida con este público maravilloso de acá de Sarasa Que se está comportando a la altura Claro que sí, mira Cristina, un sueño materializado Por fin tenemos nosotros el gustazo Nos damos el gustazo De tener un escenario como el que tenemos en este momento Del que ustedes están disfrutando Sentirnos que somos artistas Que valemos muchísimo para nuestra Venezuela Y que nos traten como se debe tratar al talento nacional Ciertamente, estamos felices Porque por fin se dio Es una gira hermosísima Donde todos los artistas nos vamos a dar la mano Vamos a estar con un compañerismo único Vamos a cantarle a todos esos pueblos llaneros Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fabi, estoy contenta Estoy agradecida con Dios Y con todas las personas que han hecho posible El presidente, la república En fin, todos Muchísimas gracias por esta gira hermosísima Que se llama Corazón Llanero Corazón Llanero No podría llamarse de otra manera Cristina, bueno Me imagino que tú también Que tú también tienes muchas expectativas Con respecto a esta gira Pero también sabes que de aquí Se desprenden muchísimas cosas positivas Como por ejemplo Los sueños de todos nosotros los artistas Ver nuestros festivales más enriquecidos Mejor apoyados Que le metan la ficha El alma y ese corazón llanero Bueno, a los festivales Cristina, principalmente tú tienes que aprovechar Para hacer la petición Porque en tu natal apure Se hacen festivales importantísimos Que a veces tienden a decaer Tienden a decaer Pero es el momento de pedir el apoyo para ellos Claro que sí Vamos a pedirle apoyo a el alma llanera El festival alma llanera Que vuelva nuevamente el florentino de oro Pero el florentino de oro Bello como era antes Una cosa donde todos participábamos Y ganábamos aquel festival Y no había aquella parcialidad Sino que ganaba el que cantaba sabroso Tú por ejemplo eres florentino de oro Florentino de oro Y de diamante Ay, qué humildad, por Dios Ay, humilde, muy humilde Mira, vamos a recordar a la gente Cristina, bueno, un poco acerca de tu vida artística Desde niña Te iniciaste en Los Pitoquitos Un programa diferente Yo que me sé todas las canciones Ay, ella se sabe todo Toda más una, me la sé La que ella no se acuerda Yo me la sé Todas mis canciones Todas mis canciones se las sabe completica Y las que yo no me sé Cristina, estás estrenando nueva producción discográfica Cuéntanos cómo te ha ido con esa producción discográfica Bueno, mi amor, estoy contenta Vuelvo nuevamente y digo gracias a Dios Porque la participación, el apoyo De toda Venezuela ha sido única De verdad quiero aprovechar estas cámaras Para agradecerle a todo el pueblo de Venezuela Por el gran apoyo que han tenido con el tema El mantenido Del gran poeta Luis Sánchez De allá de Maracay Así se llama, El mantenido Acuérdense de esa canción Dentro de un ratico Si no la canto con el arpa Por lo menos a capela la voy a cantar Mira Cristina, el secreto para mantenerte Durante tanto tiempo en el mundo de la música llanera Que es difícil para nosotras las mujeres Porque en un comienzo la gente dice No, es que las mujeres no cantan música llanera Los que cantan bien son los hombres Y ahora habemos más mujeres que hombres Ahorita yo creo que hay más mujeres que hombres cantando Eso es cierto Porque por donde tú caminas Por cualquier pueblo Por cualquier ciudad Donde quiera que tú pasas Hay tremendas cantantes Nuevos valores Esas muchachas que están empezando Y que vienen ahorita haciendo una carrera hermosísima Ay, yo creo que hay muchísimo más mujeres que hombres Sí, bueno Y estamos muy felices y complacidas De poder tenerte esta noche con nosotros Ya vamos a ver dentro de pronto Dentro de pronto, perdón, tu actuación Pero ahora vamos a la tarima principal Porque en este momento Ya, ya está lista Para iniciar su presentación La queridísima Yoreli Salcedo Seguimos, Arasa Con el corazón Con el corazón Con el corazón Más detalles para traer Con este concierto bonito Lleno de calor venezolano La voz de la mujer criolla Se trata de Yoreli Salcedo Arpa Maestro Archila Buenas noches, Arasa Buenas noches, Arasa Si algún día me voy del llano Aunque ni pensar lo quiero Antes de darle la espalda Doy un adiós al estero Un abrazo a la sabana Y un hasta luego al potrero Si algún día me voy del llano Aunque ni pensar lo quiero Antes de darle la espalda Doy un adiós al estero Un abrazo a la sabana Y un hasta luego al potrero Me despido del corral Me despido del corral La que será y el chiquero De ese olor a bosta seca Que pega en el paradero Con dolor y sentimiento Le doy un beso al tranquero Entro a la caballeriza Entro a la caballeriza Le doy la mano al sillero A la soga de enlazar Y al garabando soguero Y le digo al mandador Salúdame al becerrero Dale bonito maestro José Archila Una bulla de salaza Que viva lo nuestro Con el corazón llanero Arriba los bailadores Si se me ofrece marcharme De mi terruño llanero En el cañón de una palma Pienso dejar un letrero Dándole gracias al río Al paso y al canoero Al caporal de sabana Al caporal de sabana Al caporal de sabana Y al camino ganadero Que escuche tantas veces El canto del cabrecero A mi tierra no la olvido A mi tierra no la olvido Por ser amor verdadero Si me voy y regresaré No la olvido No la olvido Sus correderos ¡Gracias!